Buenas, buenas noches. Tenía este proyecto un poco abandonado, pero ya vamos a ver si lo terminamos hoy. Va a ser un video un poquito largo, que consistía en una planilla utilizando tablas dinámicas. ¿Cuál es la idea? La idea es que al final del camino podamos tener algo como esto. Acá le puse reportes IP, porque con todas las dinámicas yo puedo escoger el año y la fecha en que quiero ver el reporte. Y él se va moviendo de acuerdo a los datos que va a encontrar en esta tabla llamada nómina. Y hay otras cosas más que se pueden extraer de aquí. Por el momento vamos a ver cómo llegamos a este punto. Así que voy a pasar esto para otra pantalla. Y voy a abrir esta. Tenemos una copia. Aquí está la copia. Y voy a quitar esta hoja. Esto lo explico después. Y quedamos aquí. Muy bien. Aquí tenemos enero por cada quincena. ¿Cómo lo podemos trabajar? Funciona bastante bien, hasta con 15, con 10 empleados. La he trabajado con 10 empleados. No he probado más. No he tenido la oportunidad. Pero veamos cómo puedo sacar ese reporte. Recuerden que según la clase anterior, lo primero es convertir esto en una tabla. Ya está convertido en una tabla. Y como lo que quiero ahora es extraer, quiero extraer lo que es un reporte más o menos al CIPE. La idea es de que ese reporte me ayude, me ayude a mí a tener los totales que voy a usar para montar en el CIPE. Un poco más de ingenio pues creo que se puede sacar también hasta el reporte. Bien. Lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a insertar y le vamos a dar tabla dinámica. seleccionar una tabla del rango, nueva hoja de cálculo, aceptar. Me sale esta condición. Recordemos que en la parte derecha me aparecen los filtros. Y algo importante en los filtros es poder escoger la fecha. Me he dado cuenta de que a veces manejar la fecha del sistema, como lo trae, me da algunos problemas. Así que lo que recomiendo en este caso es la siguiente función. Vamos a agregar una columna más, insertar. Y aquí le voy a hacer sistema a la hoja de Excel que me traiga el año. Pero lógicamente la idea es trabajar lo menos posible. Así que aquí lo que voy a usar es una función, la función llamada texto. Que lo que le voy a decir es que aquí extraiga de esta fecha el año. Y para futuros datos le digo que aquí quiero que extraya el mes. Eso porque es más fácil trabajarlo de esta forma, al menos lo he visto yo en la vida práctica, en lo que he trabajado con esta tabla dinámica. La función texto es igual a texto. Recuerden, esta función me va a extraer el año porque quiebre el año. Texto. Doy clic en la fecha. En mi caso es punto y coma. En este caso, porque es un cambio. Y ahora me acepta punto y coma, pero hay algunos que son coma y otros son punto y coma. En este caso es punto y coma. El símbolo de pulgadas. Y le voy a decir que el formato que quiero que me extraiga es el año. Uno, dos, tres, cuatro. Cierro. Cierro y le doy a aceptar. Muy bien. Me está extrayendo. Es el día. Entonces vamos a modificarlo y le voy a decir que no quiero el año. Quiero entonces, en inglés, le voy a ir haciendo uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Entonces, y. Depende mucho de la configuración. La configuración que tengo aquí es y. Aquí quiero el mes. Y es la misma función. Entonces yo quiero que la función texto me arroje el mes de esta fecha. Igual. Texto. ¿De qué? ¿Qué quiere el texto? Quiero que sea de esta fecha. Punto y coma. Comilla. Y lo que quiero que me extraiga el mes. Uno, dos, tres. Si lo dejo con dos, vamos a ver qué pasa. Me trae el número del mes. Pero en este caso no quiero el número. Lo que quiero es, es la misma palabra. En ese caso, me voy acá donde dice m. Lo ven en la barra de fórmula. Le agrego dos m más. Y ahí está el mes. Enero, febrero. Y así sucesivamente me va a extraer el dato que está acá. ¿Esto para qué es? Cuando voy aquí, que dice hoja 1. Aquí mismo, voy a extraer los siguientes datos. Ya tengo la fecha, pero no es la fecha que yo quiero. Entonces, bajo derecho y actualizar. ¿Para qué se actualice? Y lo que quiero es este año. Esta fecha, ¿no? Quiero este año. Y quiero esta opción. ¿Para qué? Así yo escojo el año y voy a escoger el mes. Importante, ¿no? Para poder escoger los datos. Y ya me voy a fijar en lo que necesito un reporte, un reporte simple. Quiero que me traiga, por ejemplo, el colaborador. Los traigo a filas. Cuando les traigo a esta sección de filas, se refiere a estas filas. Aquí tengo los dos empleados. ¿Qué otro dato necesito? Pues quiero la cédula. Aquí está la cédula. Tranquilo. Eso vamos a ver cómo se arregla. Recuerde que el formato que queremos es este. Por acá. Muy bien. ¿Qué otra cosa necesito? Necesito saber el salario total. Entonces, voy a buscar en esta sección, que lógicamente está dividido, pero me interesa el salario total. Voy a buscar este que dice salario. Y lo pongo en valores. Y ya me está trayendo los valores. Y aquí vemos el ejercicio. Escojo 2021. Aceptar. Y aquí escojo enero. Y ya los valores son muy parecidos. Recordemos darle su formato. Más derecho. Configuración de campo. Suma. En ese campo de suma quiero que sea número. Usar separadores de miles y dos decimales. Aceptar. Aceptar. Y ya ahí, pues, es una forma más bonita de verlo. ¿Qué más necesito saber? Bueno, si yo quiero saber el tema de las horas extras, entonces también puedo traer el total de las horas extras, si es lo que deseo, ¿no? En este caso podríamos, entonces, traer el total. En este caso no me interesa, pero ya ustedes saben que lo pueden hacer. ¿Qué otro dato me interesa saber? El seguro social. Lo voy a agregar. El seguro educativo. La renta. El descuento no, porque los descuentos no son parte del CIPE. Y lo dejamos hasta ese punto. Vamos a darle formato. Configuración de valor. Suma. Número. A mí me gusta que aparezcan los negativos en mi opinión personal. Ahí está. No quiere agarrar formato, copiar formato. Ahí está. Bien. Y ese es el reporte que ya tengo. Sin embargo, aquí solamente tengo lo que le corresponde al empleado. Vamos a ver. Seguro social. Seguro educativo. Ah, la renta. Mira que la renta se puso acá abajo. Eso suele suceder. Y esa renta tiene que ir acá. Así que la tomo de fila y lo paso a valores. Aquí, por ejemplo, yo puedo quitar este tema, este dato. Dice, el nombre de la tabla dinámica ya existe. Está bien. Ya existe porque lo que sucede es que hay que dejar un espacio por delante. Ahí está. Siempre dejo un espacio por delante cuando trabajan o editan los títulos. Yo voy a quitar esto de suma y cuenta. De todas formas, este formato lo voy a dejar disponible. Lo voy a colgar para que lo puedan descargar. Bien. Tenemos ya la información del seguro social y el seguro educativo. Y renta, si en caso tal existiera. Pero no tengo la parte del patrono. Y aquí vamos a utilizar algo que se llama campo calculado. Lógicamente van a pensar, ok, aquí pongo seguro social patronal. No, no funciona así. Eso dañaría la tabla dinámica, por decirlo de cierta forma. Entonces, vamos a agregar lo que es un campo calculado. Damos clic dentro de la tabla y nos vamos a diseño. Vamos a ver, analizar. Y aquí está, campo, elementos y conjuntos. Campo calculado. Y aquí voy a decirle que el campo que voy a calcular va a ser el seguro social patronal. Y aquí viene la fórmula. Yo lo pongo entre paréntesis y le digo que este campo, y lo voy a buscar aquí en la lista, viene siendo igual al salario por el 12.25%. Y cierro. Aceptar. Y aquí está. Vamos a ver si eso es cierto. Si eso es cierto, vamos a hacer la multiplicación aquí. 1519.23 por el 12.25%. Ahí está. 186.10. Redondeando. Eso quiere decir que sí está bien. Edito. Edito. El título. Y ahí está. Vamos a agregar nuevamente otro campo calculado. Análisis. Acá arriba. Campos elementos. Campo calculado. Ahora que voy a agregar el seguro educativo patronal. ¿Cómo se calcula? Aquí vamos a agregar la fórmula. Igual. ¿A qué campo? Al campo de salario que aparece aquí en esta lista. Salario por el 1.50%. Cierro. Aceptar. Y aquí está. Esto es para no estar, porque para no estar agregando o sumando en varios lugares. Porque sí he visto que aquí ponen la primera quincena y luego ponen la segunda quincena en esta hoja y luego sacan otra hoja más para hacer una sumatoria. Eso realmente es una pérdida de tiempo. Háganlo todo hacia abajo. Y con, vamos a cambiarle el nombre acá abajo. Con las fórmulas ustedes van a obtener estos datos mucho más rápido. Le va a ayudar para la 0.3 mensual, para tener los datos de la 0.3 mensual, que ahora hay que presentarla. Los datos para el CIPE. Bueno, ya hay que ver que la dije con el 0.3 anual. Pero hasta el momento lo podemos hacer de esta forma. Y les va a ayudar con planillas pequeñas. Más cuando no tienen, no hay presupuesto para comprar un software. Esto ayuda bastante. Bien. Todavía nos falta. Ya tengo el seguro social. Seguro social, seguro educativo. Y aquí voy a agregar otro. ¿Qué voy a agregar? El riesgo profesional. Analizar. Campos elementos. Campos calculados. Y aquí voy a poner el riesgo. ¿Y el riesgo a qué es igual? El riesgo es igual, entre paréntesis, al total del salario. Vamos a ver. Total del salario. Por 2.10%. En este caso. Y ya. Ya tengo prácticamente parte del reporte. ¿Para qué me va a servir esto? Porque al final del camino, cuando yo muestro este reporte y suba este salario, el total de los descuentos me tiene que dar igual al total que vaya a subir al CIPE. Eso debe ser igual. Si no es porque hay un error en alguna parte. Aquí voy a agregar entonces el campo de sumatoria. Análisis. Campo calculado. Y este va a ser lo que yo llamo CIPE. ¿Y qué es el CIPE? El CIPE no es nada más que la suma de, ¿de qué? Es la suma de, veamos, seguro social más seguro educativo más renta. Cierro paréntesis, sumo, abro paréntesis y le digo que lo que sigue es el seguro social patronal más el educativo más el riesgo. Cierro, aceptar y aquí está el reporte. Vamos a copiar formato, copia tu formato y ahí está. ¿Qué quiere decir? Que por estos salarios que están aquí, se debe pagar eso. Bien, observen bien que aquí hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque verdaderamente esta suma no da. ¿Por qué no da? Tome en consideración lo siguiente. Esto es tan negativo. Y aquí lo estamos tomando en positivo. Así que hay que editar. ¿Cómo edito una fórmula? Seleccione, igual me voy a analizar. Campo o elementos calculados, campo calculado. ¿Qué campo quiero editar? Quiero editar el de CIPE. Aquí tengo que prestar atención a esta fórmula. La voy a encerrar entre paréntesis y la voy a multiplicar por menos uno. En mi caso, es porque ya lo puse en negativo, pero eso se puede arreglar. Ahí está. Ahora sí, la suma de este monto, más la suma de estos montos. ¿Qué quiere decir? Que el CIPE al final del camino es 407,91. Y eso es lo que me tiene que dar. Ya de aquí en adelante, entonces lo que hago es los asientos contables. Si quiero mostrarlo aquí. En mi impresión saldría de esta forma. Vamos a disminuir un poquito el tamaño. Ahí está. Ahora sí sale en una página normal. Generalmente, con mis clientes yo le pongo esta página. Bien. Vamos a darle un poco más de forma porque no se parece. Mire que este es el formato. No se parece. La cédula está al lado del nombre. Para eso, lo que vamos a hacer es, en diseño, y lo primero que vamos a hacer son los subtotales. Los subtotales están apareciendo acá arriba. Yo no los quiero arriba. Los quiero abajo. Entonces le digo que solamente me los muestre en la parte inferior. Muy bien. Pero aparte de eso, yo quiero que el diseño de este informe sea tabular. Repetiré elementos. No repetiré elementos. Ok. Vamos a echar hacia atrás. Aquí estamos. Vamos primero con el informe y le digo, formato esquema, formato compacto. No repetiré elementos. Vamos a ver. No me las sé todas. No me las sé todas. Pero aquí, totales generales. Totales generales. Vamos a mostrar subtotales. Aquí está. Ya logré uno. Totales generales. Es el diseño. Formato tabular. Ahí está. El formato tabular. Y ya llegamos hasta ese formato. No soy un experto en tabla dinámica, pero es lo que la práctica me ha hecho. Me ha hecho el hogar dominar. Aquí está. Ya lo demás es ingenio de cada uno de nosotros para poder llegar a este punto. ¿Qué más puedo hacer aquí? Bueno, si quiero, podemos sacar lo que son los asientos de planilla. Es decir, el asiento, asiento, asiento de planilla. Aquí vamos a poner seguro, social, patronal. Y vamos a poner esto por acá. Vamos a poner que este es el débito y este es el crédito. Ya sabemos que este es el gasto. Así que aquí, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar este montón. Seguro, social, seguro educativo. ¿Qué dato quiero? Quiero este dato y riesgo. Y en riesgo quiero este dato. Y ya lo otro sería seguro social por pagar. Voy a ir haciendo la suma de este tema. Vamos a darle un formato de celda de número. Separadores de miles. Sumatoria aquí. Y veamos si eso cuadra. Sí, sí cuadra. Listo. Y bueno, de esta forma ya ustedes pueden ver que pueden obtener ese reporte. Y aquí es un tema que ustedes pueden juzgar con la información que agregan acá. Aquí tengo febrero, así que lo que hago es seleccionar el mes de febrero. Y los montos van variando de acuerdo a lo que haya pasado en febrero. En marzo. Bueno, en marzo parece que hubo una persona que no entró. Vamos a ver. Muy bien. Si quiero agregar un empleado, lo que hago es lo siguiente. Como hay un 15 de marzo y me hace falta alguien, entonces 15 del 03 del 2021. Y ahí me aparecen los datos. Este, lo arrastro. Y ahí está. Periodo. Periodo. Este periodo vendría siendo el 03. Lo agrego manual. Estos son datos que uno va colocando. A veces se ponen así. Que uno va colocando. Y aquí tengo la función texto. Bien. Que uno va colocando según, según uno vaya requiriendo. No necesariamente todo tiene que ser igual. Aquí pongo que una, una RQ es regular. Y el que sigue sigue siendo José. O también podemos hacer lo siguiente. Si yo sé que el que viene es José, yo lo que puedo hacer es copiar toda la fila de la anterior. Y lo pego aquí. José Peralta. Y lo que voy cambiando son los datos. Aquí puedo colocar que él trabajó sus 104 horas. La baja de Excel va calculando y le voy a poner que tuvo 3 horas a 1.25. Ahí le va calculando su tema. Guardar. Ahora, ustedes dirán, pero es que esa planilla es muy extensa y no se puede imprimir. Es cierto. Es muy extensa. Es verdad. No se puede imprimir porque es demasiado larga. Son cuatro páginas. Eso no va a caber. Pero en una planilla no necesitamos todos esos datos. Así que lo que podemos hacer es sacar un reporte para que sea la planilla. ¿Cómo hago eso? Igual me posiciono en esta hoja y le digo insertar tabla dinámica. Aceptar. Y se va a otra página. Y es lo mismo. Me interesa el año. Luego llevo el filtro. Acá está. Me interesa el mes. Aquí está. Y aquí podría inclusive traer, quizás quitar el mes y poner la fecha. Porque este me va a traer los días, que es lo que necesito. Aquí están los días. Enero, febrero y marzo. Y es hasta más práctico. Muy bien. ¿Qué necesito? Necesito el colaborador. Ahí está. ¿Qué más necesito? Pues aquí puede que ponga que necesito, quizás necesito solamente el total de salario, seguro educativo, la renta, el descuento y el salario neto. Aquí vamos a darle su formatito de que es una suma, pero que esa suma sea numérica. Ahí está. Y en inicio le doy copia al formato y lo pongo subredado para todo. Y aquí está. Aquí está listo mi planilla. Es un reporte bastante sencillo de cómo se puede manejar. Recientemente me di cuenta de que si esta es mi base de datos, el tema del descuento yo lo podría hasta separar. Es decir, aquí solamente tengo un descuento, pero no lo tengo definido. Entonces yo podría crear, por ejemplo, una fila que diga que este descuento es el sol. Otra columna que me diga que esta es hipoteca. Y colocar aquí los montos, menos 25, menos 36. Ya está contemplado. Ahora, ¿para qué me funciona eso? Pues bien, si este es mi reporte de planilla, voy a poner reporte planilla y quiero verlo aquí. Lo que hago es que en este reporte de planilla, para que sea un poco más claro, más derecho, actualizar. Acá salió. Entonces, extraigo este reporte. Lo pongo por aquí. Y hipoteca lo pongo por acá. Y aquí está. Hipoteca. Vamos a darle este formato. Ahí está. Voy a análisis, diseño. 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 Tabular. Ahí está. Vamos a quitar el tabular. Y en subtotal, que lo muestro solamente en la parte inferior. Aquí esto siempre me vacila un poco. Formato compacto. Y le voy a poner, no repetir el elemento. Vamos a ver, quitarle que no muestre sus brutales. Ahí está. La renta quedó mal. Mira que quedó aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerla en la ubicación que debe estar. Creo que debe estar por aquí. Ahí está. Renta. Uno le va dando la ubicación. Vamos a ponerla horizontal. No cabe. Muy grande. Muy bien. Vamos a disminuir el tamaño de un 100% a un 85%. Y la página le voy a quitar los márgenes. Esto de márgenes ya es un Excel básico. Como yo no quiero todo para que tenga más espacio, entonces voy a quitar salario. Un espacio por delante. ¿De qué año? Del 2021. ¿Qué quincena? Entonces digo que es el 15 de marzo. Ahí está. Nada más está Franklin. ¿Qué más hay? Esto del seguro lo quito. Dejamos el espacio. Está bien. Descuento. Financiar el sol. Es que Franklin no tiene financiar el sol en ese periodo. Bien. Vamos a escoger el formato. ¿Qué formato es? El formato que quiero es de número. Ahí está. Copio el formato. ¿Y qué tal ese formato se copia? Veamos la base de datos. Me parece que sí estaba. Ah, porque puse febrero. Está bien. Entonces vamos a quitar este. Este es el 15 de 03. Muy bien. Vamos derecho a actualizar. Y ahí está. Listo. Ese vendría siendo la planilla. Y a medida que voy agregando. Si agrego más empleados aquí. Igual en el reporte de planilla. Van a seguir agregándose de forma automática. En esta sección. Veamos. Vamos a agregar uno más. Vamos a agregar. El 15. Del 03. Del 20. 22. 21. Y ya se quedan todos los datos. Esto. Después lo corrijo. Me 03. Esto también podemos hacer una función de que. Bueno. La función está. Creo que se fue por una configuración que cambié. Ahí pasó un temita con una configuración que hice. Muy bien. Un RQ. Una planilla regular. Vamos a poner Mike Ortega. su cédula. Su cédula. Que él va a ganar. Digamos. 650 dólares al mes. 48 horas. Son las que él va a trabajar. Y trabajó en esta quincena. 98. Ya salió todo. Y vamos a ponerle que él tiene. Financiera del Sol. 10 dólares. De hipoteca. 25. Y de. Otro descuento. 15. En negativo. Menos 10. Se me había olvidado de ese tema. Menos 25. Menos 15. Esto no. Este tutorial no está. Estamos trabajando sobre la marcha. Para ver los errores que salen. Generalmente. Pues trabajo. No trabajo con un plan tan definido. Porque. En los planes definidos. Los errores casi son nulos. Entonces. Prefiero que salgan los errores. Para poder corregirlos de una vez. Vamos a ver. La fórmula calculada. Control Z. No es lo que estoy pidiendo. Aquí vamos a ver. Esta es la fórmula. Arrastro hacia abajo. Un poco. Muy bien. Ahora sí. Me voy a planilla. Y si le doy con el mago derecho. Debe aparecer. Y ahí está. Ahí está. Esto que no ha salido bien. Copiar. Copiar. Y copiar. Financiar el sol. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Y renta. Bien. Así se ve. Si queremos poner un título. Pues generalmente lo colocan aquí. Creando. Yo lo hago en página. Configurar página. Doy un clic en esta sección. Encabezado y pies de página. Aquí es donde ya agrego el nombre. Por ejemplo. Empresa. Vamos a poner aquí. F. López. CPA. Contadores. Auditores. Y abajo voy a poner reporte de planilla quincenal. No aparece aquí. Pero a la hora de imprimir. Que lo de imprimir. Acá aparece el tema. Y también le podemos agregar datos adicionales. Medía. Cuáles son los asientos. Etcétera. Bueno. Muy parecido. A esto. No. Nos faltó esta sección. Pero ya eso es. Creatividad de cada persona. Y como ven. Pues eso es fácil. Así se puede llevar una. Una nómina. Bueno. Yo la he hecho hasta de 10 empleados. Y me va bastante bien. Me ayuda bastante. Me automatiza muchos procesos. Y de aquí podemos sacar otras cosas adicionales. Por ejemplo. ¿Qué más podemos hacer aquí? Podemos sacar un gráfico. Si queremos sacar un gráfico. De recursos humanos. Para saber. Cuánto es lo que le ha pagado un empleado por mes. O por varios meses. Por ejemplo. Quiero sacar un gráfico. Vamos entonces a estar aquí. Y voy a darle. Insertar. Tabla dinámica. Muy bien. Y estos van a ser los gráficos. ¿Qué necesito? Pues yo quiero. Primero que nada. El colaborador. Y segundo. Yo quiero saber. Por ejemplo. ¿Cuánto es el salario? Bien. Ahí está. Puedo sacar un gráfico. Puedo sacar un gráfico. Entonces le digo al sistema. Que me. Inserte. Un gráfico. De barra. Ahí está el gráfico de barras. Ese gráfico de barras. Se puede mover. Si ingresamos algo. Que se llama. Segmentador. Entonces aquí. Formato. Diseño. En diseño. Análisis. Insertar segmentación de datos. Entonces. ¿Cómo quiero hacer la segmentación? La quiero. Por año. Por mes. Y nos salen estas opciones. Entonces. Aquí yo. Quiero ver enero. Ahí me dice enero. ¿Cómo está? Febrero. Los salarios que pagué de febrero. Y marzo. Los salarios que pagué de marzo. Esto se utiliza mucho para hacer dashboard. ¿Qué es un dashboard? Es un tablero de mandos que funciona para dar información. ¿Cómo qué? En otra página. Estos gráficos. Se pueden extraer. Control X. Y me voy acá. Control V. Y aquí ya yo le puedo dar. Por ejemplo. Bueno. Esto lo voy a colocar por aquí. Esto lo voy a colocar. Por acá. Y esto por ahora aquí. Este gráfico. Le voy a quitar. Más derecho. Vamos a ver qué le quiero quitar. Posicionándome en esto. Que son como. Unos botones. Más derecho. Y le digo que ocultar los botones. Y ya. Se va un poco mejor. Aquí lo voy a poner debajo. Esto lo puedo cambiar de color. Ya uno le puede dar un poquito de forma. Insertar. Formato. Este formato. Vamos a ponerlo por aquí. Y aquí. Y aquí vamos a poner. Eh. Control. O tablero de control. De recursos humanos. Vamos a darle. Que esté en el centro. Algo así. Eh. No. Está feo. Eh. Vamos a darle. Ahí. Entonces. Esto lo podemos poner aquí. Que nos puede decir el salario. Eh. ¿Qué otra cosa podemos saber? Por ejemplo. Podemos saber las ausencias. ¿Por qué? Porque si aquí en nómina. Tengo las tardanzas. Y las ausencias. Yo puedo extraer esa información. Vamos a poner un dato de. Menos uno. Menos dos. Menos cuatro. Menos tres. Menos cuatro. Menos cuatro. Menos cuatro. Menos cuatro. Aquí mismo en esta posición. Donde dice gráficos. Copiaría es este cuadro. Lo copiaría. ¿Por qué lo quiero copiar? Pues porque. Quiero otra información. Y aquí. En lugar de salario. Yo lo quitaría. ¿Y qué quiero? Bueno. Quiero que me muestre. Por ejemplo. Eh. Las tardanzas. Ahí están las tardanzas. Eh. Si quiero las tardanzas. Si quiero las ausencias. También. Ahí están las ausencias. De esta forma. Inclusive. Yo puedo. Puedo. Agarrar esta opción. Tomar esta opción. E irme. A esta parte. Y esto se va moviendo. De acuerdo. Mira. Que se está moviendo. De acuerdo al mes. Le podemos dar. Un poco de color. Vamos a rellenar. De que. De que. Sí. Y ya uno empieza a jugar con estos. Y todavía podemos hacer muchas otras cosas interesantes. Pero por ahora. Quería que vieran que esto se puede hacer. Y puede darse mucha información. Con Excel. Y. Bueno. Fue un poquito largo el video. Espero que les pueda ayudar en algo. Lo que hemos visto. Lo que hemos visto. Y pues. Cualquier. Tema. Que quieran ver. O. Si necesitan una ayuda. Pues estamos a las órdenes. Para manejar este tema. Especialmente ahora que muchas empresas. Están emprendiendo. O no tienen los recursos suficientes. Pues saben que con Excel. Pueden manejar. Hasta cierta cantidad de información. Les puede ayudar. Aquí podemos sacar. Llevar. Llevar. Gráficos de. Vendedores. Productos más vendidos. Menos vendidos. Etcétera. Espero que este video. Les pueda ayudar a ustedes. A manejar. La información. Y puedan tener una idea. De cómo. Trabajar mejor. Espero les funcione. Hasta luego.